Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar a cómo tener el Minecraft Hardcore en Minecraft Pocket Edition O en Minecraft... Para comprobar que realmente es Minecraft Hardcore de verdad Y es decir, que una vez muramos no vamos a poder resucitar Permitirme suicidarme Así que allá vamos Pum, 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 pum Ahí estamos Y pues aquí nos dice No puedes regenerarte al modo extremo Y nos ponemos en... Bueno, pues básicamente tenemos... Una vez hemos muerto, pues velocidad Nos dan velocidad 4, invisibilidad 4, visión nocturna 4 Pues para que vayamos por ahí Y veamos un poquito lo que hemos podido hacer Y pues nada, nos dice por favor borrar el mundo No tenemos daño por caída Y de hecho podemos atravesar bloques por lo que estoy viendo Igual está bien Pues nada, no me dejan volar, eso sí O sea, no estoy en creativo Cosa que yo creo que para hacer esto pues me pones en creativo directamente Pero pues tampoco puedo interactuar con ningún tipo de bloque, ¿no? Así que nada, ¿cómo descargamos esto? Muy sencillo Abajo en la descripción vais a tener este link Al que vais a entrar básicamente Lo vais a dar a descargar Cerráis la ventana emergente Y esto es básicamente el add-on del Minecraft Hardcore, ¿vale? Se os va a empezar a importar A mí me va a salir que está duplicado todo Pues porque es la cruda realidad Ya lo tengo instalado Pack duplicado detectado El Behavior Pack y el Resource Pack también, ¿vale? Se os van a instalar los dos a través de un mismo pack Que es algo que no sé por qué no hacen el 90% de los creadores de packs Pero bueno, ya lo he hecho yo Entonces básicamente vais a crear un mundo nuevo Le vais a dar a activar aquí Y esto se os va a añadir también Básicamente si añadís esto pues por supuesto se os desactivan los logros, ¿vale? Le dais a crear y ya tendréis vuestro mundo con Minecraft Hardcore Recordad que una vez muráis vais a perder el mundo por completo A no ser que quitéis el add-on Pero bueno, ahí ya cada uno Entonces nada, a ver si se termina de generar el mundo Y efectivamente, así es como nosotros tendríamos pues un mundo en Minecraft Hardcore, ¿vale? En lo que vendría siendo Betrock Algo considerado como imposible Pero bueno, desde hace mucho tiempo que se puede hacer ya Así que nada Espero haberte sido de ayuda Voy a poneros muchos más vídeos por aquí En las pantallas finales Para que podáis escoger cuál queréis ver a continuación de este Si es que os interesa algo Y pues nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!